Mira, primeramente no estoy de acuerdo con lo expresado por José Laluz, porque si fuera así, ¿cuántas mujeres mantienen a sus parejas y como quiera son asesinadas? ¿Cuántas mujeres se ven en la necesidad de tener que resolver todo económicamente y como quiera son asesinadas? Entonces, realmente no estamos de acuerdo, pero lamentablemente eso es una concesión que tienen muchos hombres y por la cual debemos trabajar y por la cual el Ministerio de Educación actualmente está desarrollando diversos planes y proyectos como es, por ejemplo, el plan de prevención de violencia en los centros educativos para trabajar lo que es el enfoque de género, para que llevemos una comunidad, personas que nos eduquemos en la igualdad, que no tengamos esas situaciones de violencia de género que actualmente vemos a diario en la sociedad en sentido general. Y desgraciadamente esas violencias, esas situaciones que se dan, son por expresiones como la de este señor, que lo que incita es a la violencia. Bueno, esa opinión fue una opinión muy personal, la cual yo respeto, pero lógico... ¿La comparto? No, 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 no la comparto, indiscutiblemente. Aunque no quiero entrar en polémica, pero el tema de género es algo que hay que estudiarlo bien. También hay ocasiones que queremos comparar el género con lo que tiene que ver con las condiciones físicas, naturales, que por razones hormonales tenemos los hombres y las mujeres, es cosa diferente. Tiene que ver en cuanto a que tienen los mismos derechos y deberes, tanto la mujer como el hombre, y hay que respetarle esos derechos. Admiro mucho a ese comunicador diputado José Laluz, pero pienso que es una opinión errada. Ese es el estilo europeo. Nosotros, Europa es el primer mundo. Nosotros estamos, vivimos en un país tercermundista, donde no se puede alimentar ese tipo de cosas, porque eso es machismo, eso es machismo. Y nosotros, precisamente, estamos luchando en contra del machismo. Por eso se habla en la educación de la equidad de género. Así que pienso que es una opinión errada del distinguido comunicador José Laluz. La violencia de género está relacionada con la educación. En los países latinoamericanos, y especialmente en la República Dominicana, se habla de que el hombre es el que manda en la casa, que la mujer es algo aparte. Entonces, la mujer se ha incorporado ahora, hasta hace poco, fue importante, porque el hombre es el proveedor, pero ahora la mujer es tan proveedora como su pareja, y a veces más proveedora. Por consiguiente, hay que ir desmontando esa costumbre de los dominicanos, pero eso es a base de educación. Sin educación, no es verdad que se va a combatir la violencia de género. Realmente deja mucho que desear, porque pone de manifiesto el maltrato hacia la mujer que existe, el machismo que muchos hombres resaltan, y creo que la mujer es un ser valioso, importante, de la ciudadanía del país y del mundo, que debe valorarse como tal, como un ser humano, como lo que es un ser humano. Bueno, yo creo que esa opinión es un poco desacertada, porque cada día nosotros vivimos luchando, la mujer ha venido enfrentando tantas dificultades, enfrentando, buscando su espacio, que la sociedad le pueda otorgar, pero a través de sus luchas. Entonces vemos como los legisladores, que son las personas que deben llevar la voz cantante, para nosotros seguir librando nuestras luchas. Entonces, ¿qué esperamos de la sociedad en término general? Por lo tanto, yo creo que la mujer debe seguir luchando por ganarse su espacio, pero que necesitamos del apoyo de los hombres, porque esta es una lucha de dos, no de nosotras las mujeres solamente, sino que necesitamos el apoyo de ustedes para que sigamos trabajando a favor de nuestros derechos. Bueno, para mí es una posición machista y atrasada, que les resta mucho como legislador, porque la mujer no es propiedad de ningún hombre, entonces esto no es una cuestión, yo creo, de lucha de género, sino de equidad y de igualdad. Y cuando el hombre se expresa así, deja mucho que desear y de lo que es su persona. Entonces yo diría en una posición machista, si hay una posición feminista, si ahí vamos, entonces el hombre tiene que pagarle a la mujer cuando le lava, le plancha, le cocina, cuando atiende a sus hijas. Entonces esto no es una lucha de género, es una cuestión de equidad y de igualdad, que eso es lo que se está abogando. Mira, lo único que yo leí fue el titular y no me alcanzó el tiempo para leer la idea que él desarrolló. Hablar a partir del titular sería aventurarme. Por lo que me excuso por no poder emitir una opinión, pero yo creo que los derechos de la mujer lo ha ido conquistando sobre la base del trabajo, de la superación, de los estudios. Por eso en las universidades hoy tenemos un número ventajosamente superior de mujeres matriculadas que de hombres. La sociedad apunta a que la mujer incluso vaya adquiriendo mayores espacios y que pueda incluso desplazar a los hombres del dominio que se ejerce en la actualidad. Porque si la mujer es la que más se está preparando y la mujer se está integrando masivamente a las actividades productivas, pues eso va a crear ese estado de igualdad a que aspiramos entre hombres y mujeres. Bueno, tal parece que ese diputado, no fue ahora que lo dijo, eso lo dijo él hace mucho tiempo y encontró un rechazo entre todos nosotros. Tal parece que ese diputado no nació del vientre de una madre, sino del vientre de un hombre. Porque poner a la mujer a ese nivel, de decir que cuando la mujer pague su cuenta, entonces la mujer dejará de ser ultimada. ¿Qué culpa tiene la mujer de no querer estar con un hombre? ¿Qué culpa tiene la mujer de ser maltratada solamente por ser mujer? Entonces eso es mucha... Ojalá que sea una mala interpretación de él, pero al decirlo dos veces entonces parece que está seguro. Ese diputado que se conoce por ser un diputado muy rebelde, incluso dentro de su partido, recordemos que al inicio de la legislatura él enfrentó a la presidenta, a la presidenta de la Cámara de Diputados en ese entonces, la hermana del presidente. Pero después como que se bajaron los humos. Ahora parece que este señor que parece ser nacido, no digo yo del vientre de una madre, yo diría que ni de un hombre, porque el hombre está para amar a la mujer, para adorar a la mujer, para cuidar a la mujer. Y maltratar a una dama, asesinar a una dama, no tiene justificación. Entonces ese señor, las mujeres sabrán qué van a hacer en contra de él en unas próximas elecciones.